¿Qué es el Seminario Mayor? ¿Qué es el Seminario Mayor? Aquí tocamos un respaldo histórico del Evangelio. Por eso te invito para que recibamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20 de los versos 24 a 29. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con los discípulos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, yo no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos nosotros, aunque no estemos viendo cara a cara al Señor, sí tenemos testimonios de la verdad de su Evangelio. Por lo tanto, la ratificación de su Palabra y por eso creemos en Él. Y por eso hoy le decimos, Señor mío y Dios mío. Es decir, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, estoy a tu entera disposición, pero eres mi Dios, estoy en eterna adoración. Como los ángeles, adoramos al Señor y como los seres humanos, cantamos al Señor. Que hoy y este fin de semana vivamos pues muy alegres. Hermanos, hermanos, esto es verdad. El Evangelio es realidad. Mira los respaldos que tiene geográfica e históricamente y arqueológicamente. Por lo tanto, este fin de semana vivámoslo a la escucha de la Palabra de Dios en oración más profunda y en el deseo de participar de la Eucaristía. Que te bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.